Dame sombra, una sombrita, para que pueda calmarle el querer Déjame ver, de tu agua y de tu piel me da mucha sed Dame sombra, sombra y cabezita, tanto calor me quema la piel Despierta cabeza, tengo calentura, que solo sabe más dulce sin miel Dame sombra, una sombrita, para que pueda calmarle el querer Déjame ver, de tu agua y de tu piel me da mucha sed Dame sombra, sombra y cabezita, tanto calor me quema la piel Despierta cabeza, tengo calentura, que solo sabe más dulce sin miel Sin miel, sin miel, sin miel, sin miel, sin miel, sin miel, sin miel Sin solamente, sin however, que sea mal de tu piel me da mucha sed Dame sombra, sombrita vejita Tanto calor me quema la piel Despierta cabeza, tengo calentura Eso sabe más dulce que miel Dame sombra, una sombrita Para que pueda calmar el querer Déjame beber de tu agujita De tu piel me da mucho sed